suerte la de ustedes don carletto suerte bien servido los tiene y usted también otro uno cada uno mire que gala tener vecinos así no van a dejar perecer a don beto por aquí donde vive usted aquí es la última casita va a ser vecina de don beto entonces es mi hermano es su hermano en serio no sabía yo no sabía que me dieron el esposo de ella que tiene hermano mediante una chancho nuestra familia va a quedar aquí cerquita él me cuida a mí y yo le cuido a él vaya está bien así entonces está bonito si le digo yo que si nosotros tenemos corriente le damos a él para que se alumbre pero ahorita no tiene corriente usted no ahorita no tengo corriente solo usted se ha quedado sin luz está cerca donde está aquí está el poste veamos dónde está el poste este si está cerquita con otro poste y una L si le se la echan se la echan se la echan pero si él lo tiene cerca pues ya se la echan pero lo caro es el derecho quizá vea mire a mí me cobran 250 por la apuesta y 100 para ir a pagar las clases ahhh salen 350 salen 350 si yo quisiera tener a usted porque yo en la noche me da algo de miedo cuando me quedo yo fuera si en lo oscuro verdad en lo oscuro bueno a ver qué tal cómo siguen las cosas por aquí ajá para que le dé usted la luz a si yo le doy la luz a mi hermano ajá le doy para que ponga un poco fuerte adentro si ajá un poquito aquí adentro bien bonito si verdad vamos a ver cómo va quedando la casita de su hermano mire ajá va quedando bien bonita verdad mire ajá por si le quiero dar las gracias a maria reyes que ella es la que está construyendo la casita eh le damos gracias por porque porque está construyendo la casa de mi hermano si mire ella solita verdad si ajá sin ayuda de nadie nunca pensaba que iba a tener una casita así como esta verdad no que le digo primero dios algún día le digo dios lo va a bendecir a uno si ajá así es así es y primero dios tengo fe también que primero dios algún día me va a bendecir por por la corriente a mi si así es claro si usted porque es necesario hace falta si hace falta la corriente si claro y en feo a mi le llevo oscuro si tiene razón si usted vamos a ver qué tal ahorita ya vamos a ir a ver a don Beto nosotros me acabo de venir aquí que está enfermo ah de verdad está enfermo pero usted en la casa de él si ahí está aquí está la casita como ha quedado me acabo de dar mucho más de agua yo para quedar allá ah vaya que hay que le estoy diciendo mira hermano vení traer agua aquí y venir bañado ajá le digo aquí le va a quedar más le quiere para pasar mi agua pues si aquí con una manguera si va a quedar más cerca solo esta esta pared es la que falta allá verdad ya está prácticamente ya está ya está si pero ya ya hoy en la tarde lo dejan terminado si lo terminamos ah pues si primeramente Dios ya ya le vamos a poner manos a la obra manos a la obra ah pues para donde don Beto voy ahorita yo va va si me va a acompañar no va usted ya bien vamos ya ya vamos pues así la vamos conociendo un poquito ya vamos a regresar don Carlito bueno 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 por lo menos ya no voy sola si y como es su nombre María del Tránsito Herrera García María del Tránsito si Herrera García ajá pues jamás me imagino que usted iba a resultar hermana de don Beto bien yo tengo tres hermanos ah de verdad tengo uno que se llama Ricardo ah don Ricardo ya lo conocemos Arceña que vive arriba ajá tengo una de mis hermanas que vive en las poderosas y tengo otra hermana que vive en la Potosabraba ajá de verdad son varios si pero los que más los visitamos son estos los de aquí si estos dos los visitan más seguido si tres hermanos y dos hermanas o cuantas hermanas son ajá tres hermanos somos ajá tres varones si porque menciono varios si esta Arceño ajá es uno don Beto ajá y don Beto tres tres vaya ahí está la Erickson y la Alicia cuatro o cinco yo ah pues seis ahí somos ajá son varios mi mamá mi mamá tuvo viaje ah y yo tuve once que de once le enviaron cuatro le ganó usted a su mamá ajá miren son aviones con mis bienes dificultados si con mis bienes dificultados vamos ahí van ahí van si si pues me decía que con sacrificio logró criar a sus otros hijos sí pero antes no había tantas enfermedades como hay ahora se le murieron cuatro y tuvo once le quedaron siete vivos mire ya sola me han dejado también ah está sola usted con uno tengo ya ah ya vive sola sí ah pues sí ya ahora con uno y mi compañero ah ya pero como él no puede trabajar de verdad él está quedando en la piel ah no trabaja no pero aquí venimos no está Alberto bien ahí está don Beto hoy lo encontramos descansando don Beto bajo esta sombra preciosa estos árboles ve aquí andan gallinitas bueno don Beto se ve rica la sombra vea mire y esos animalitos de quién son de la vecina de la vecina son bastante un poco mal de salud me dicen que se siente sí y de qué la presión o qué le está molestando en la clínica me dijeron que son los nervios y la y la y la yo no tengo un piquetazo aquí ni la presión ajá y se me pierde la mente ay no dije desde el martes me cayó ¿cómo le dijeron? desde el martes desde el martes ah desde el martes que dijeron que los nervios y la y la y la y la qué dice la qué la artritis 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 le está molestando la artritis de verdad ay no don beto ay no Nunca, no hay nada, porque aquí nadie me dejó. Solamente el señor es el que vino a trabajar, que viene a almorzar, que es el único que me dejó como sueldo. Ahora me arresté, mire que tenía dos días de no tomar agua. Ahorita me voy restando por allí, que hasta me regaló el agua. Sí, así nos contó que le había regalado el agua. De miedo, estoy cerca del de yo, yo le voy a pasar rámbales. La pura amarilla santísima, como dicen, con la chilomba de agua. Yo le digo yo, mire, que ya estando cerca de donde yo, yo era para su agua, le llenó unos cantaritos y cuchón, pasando a vernos. Para que ando un bejante. Sí, claro. Usted se la pasaría. Sí, yo se la paso. Ajá. El señor es ríe, en su casa. Ay, no, le está doliendo bastante. Sí, me está doliendo bastante. Ya sé que me tomo una pastilla que el muchacho me dijo, ay, que la está haciendo. Sí. Que me gustó más yo, la mayoría de esas que tenía, son naturas. Sí. La tome, pues. Ya les digo, me siento un poco hasta moler. Sí, don Beto. No, Dios, Dios. Ah, pero es que debe ser la gastritis la que le está molestando, no la artritis. Ajá. Es que gastritis, entonces, porque es el estómago que le duele. ¿Sabes con qué me estoy aliviando? Ajá. Yo juego con la papa licuada. De verdad. Me duele aquí, me duele. Nada, pero de aquí no. Ajá, como el lado del corazón. De aquí, sí. Yo pensé que era porque el estómago era. No me duele el estómago, yo no, que aquí y aquí. De verdad. Y la cadera. Ajá. Me duele de mío, toda la camilla, con toda la mitad aquí. Me duele de mío, yo no puedo caminar. Ahí tengo el bordencito con que os voy a tirar. Sí, con ese bordón. Ajá. Porque no tenía para tomar comida, no he comido patrullas. Qué barbaridad, ¿dónde está? Porque, no he comido, pues, porque muchachas, cuando que vino a trabajar, me regalaron esos billetes que le toban ahí. Sí. ¿Sabes cómo le he comido? Sí. Porque ya le digo, no hay comunicación de hermano, ni de nada, para ser reclado, pues. Sí. Ahí está mi hermano, el día que lo trajeron ustedes, el día de noche, una mujer. Ajá. Sí. Le mandé a ir ayer con él, que le dije yo que viniera, que estaba bien, mamá. Una vieja, dice, dice que le va a quedar así, está bien. Me voy a tomar. Ajá. Gracias a Dios, padre. No se ve. Sí. Pero mire, gracias a Dios, hay personas que se preocupan por usted, porque María Reyes le está haciendo la casita, ya sabe, ¿verdad? Sí. No ha ido a ver cómo está, ya casi terminada. Sí, ahorita que es del agua. ¿Verdad que sí? Está bonita. Está bien bonita. Sí. Así es que ya va a estar mejor, primero Dios. No, ya era de, yo sabré, el cuerpo de uno. Sí, primero Dios ya va a seguir mejor. Mire, María Reyes le manda 50 dólares para que compre su medicina y su comidita. Mire, le está construyendo la casita. Ahí tiene 20. Lígale que dio. Aquí tiene otros 20, tenga. Yo la vendí. Aquí tiene otros 20, 40 y 10. 50 mil, hermano, ¿para qué? 50 mil. Vamos a pasar consulta. Que Dios la bendiga, dígale, y que la tenga lenta. Sí. Primero Dios que sí. Por lo que está proponiendo. Sí. En realidad, pues, hay Dios que me lo bendiga a las dos. Puede, por bondadosa y usted, por bondadosa también. Bueno, sí. Así va a ser, primero Dios. Ver, pues, en la habitación en que estoy. Sí, claro. Simplemente, pues, si usted en la habitación, ¿qué manda? Sí, así es. A ver, Dios. Yo le estoy leyendo, digamos, allá al muchacho. Cuando termine, le de ahí me pasan que hay la maquita, por ahí voy a estar. Sí, ya van a terminar. ¿Y dónde coloca ese? Cuando le pongamos las puertecitas, me voy a... Le vamos a llevar la maquita, porque está aquí. Le dije que de ahí por ahí, me está. Se llega el día, le digo. Sí. Porque realmente, pues, me siento bien molesto. Pero ya va a estar mejor, don Beto, primero Dios. Ya va a ver. En su nueva casita van a ir con más ánimo. Sí, nuevamente. Así es. Así es que vamos a despedir este video, dándole gracias a nuestros amigos suscriptores, por el apoyo que han brindado don Beto durante todo este tiempo. Y que, gracias a Dios que se lo siguen brindando. Hasta pronto. Saludos, bendiciones para todos. Bye. 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 Bye.